Verte en el VIP de legito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo expliqué Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Todos estos bobos contiques Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo Maté de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Maté de arte Ojalá y tengas suerte Eh, 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 eh Si subiste un story es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Tú estás duro de parte Tú estás duro de espalda Y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este, eh Se parte este, ey Baby, yo quiero duerte la buena noche Porque te apuestas y si se da Par fin nos vamos de aquí a la día Que sí, vamos a darle Tienda bonita y suelta Bonita y suelta Se dejo del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Pa' un tepantisito te acuesto Baby, dime si tú te acuestas Bala y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' qué Y tú me das suerte Tienes la disco de museo Más que eres arte Te apagé pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quieres la disco de museo Más que eres arte Jala y te me das suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoraste Y por más que me ignoraste Imposible ignorarte El sol al lado tuyo Baby, si fuera cristiano Baby, si fuera cristiano Hoy te fue Cualquiera puede llegarte Cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' qué Hoy tú me das suerte Tienes la disco de museo Más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Gracias por ver el video.